vinimos a un restaurante coreano bueno están poniendo el montón de comida que la verdad no sé pero voy a probar de todo pero vean todo lo que están poniendo y todavía falta que traiga muchísimo más creo que no va a caber aquí qué será todo esto bueno aquí siguen trayendo comida ay mi madre mía cuánta comida y falta más platillos ahí hay más para traer más comida santo dios vean todo lo que nos trajeron de comida de mi madre mía pero qué es esto qué es esto de comida vean eso en este plato salimos de una junta de trabajo y nos trajeron a comer este restaurante coreano porque siempre estamos haciendo negocio aquí con los coreanos y pues aquí estamos comiendo toda su comida de ellos bueno aquí estamos trabajando como yo tengo el maquil puesto obvio porque estoy trabajando así es que tengo dos semanas sin dormir sin descansar trabajando 18 a 20 horas desde las 6 de la mañana a la 1 de la mañana en la cocina está cocinando y muñeca Es que estoy muy mala Los golpeo Está lleno, 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 lleno Llenísimo Desde que abrimos Está súper, súper lleno desde que abrimos Adiós Vénganse mujeres Cuando haga la noche de chicas Las chicas despechadas Ay, mi madre mía, no quiero ver el desmadre Que se va a hacer aquí La tomadera, la habitadera, la bailadera Nos vamos a aventar sapos y culebras Ese día Les voy a renunciar para que se vengan Bueno, como ven está súper llenísimo Estamos felices y contentos ¿Cómo están muchachas? ¿Felices? ¡Ok! ¡Un grito, un grito! ¡Salud! Aquí pura felicidad como debe de ser, claro Que me gusta que la gente esté alegre Tomando, gritando, gozando, disfrutando la vida Como debe de ser Porque la vida es una y si no la goza soy Yo te pregunto cuándo, te pregunto cuándo Bueno, Salud Bueno, que se va con mis sobrinas Vinieron a tomar Vinieron a emborracharse A estar aquí gozando y disfrutando ¡Salud, amigo! ¡Salud, querida! Porque me gustan ellos ¡Ay, yo no estoy amigo! ¿Será porque tengo mis amantes? ¿No? ¿Por qué? Los amantes nos dan mucha vida Ay, no me gustan los amantes No, no tenemos pareja Tenemos pareja Salud 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 Salud, chicas Hay que emborracharnos porque la casa pierde Yo le eché mucha hoja mineral Es que yo no tomo Porque tengo que trabajar Y luego mañana me saca No puedo, no puedo, no puedo Ya será después Que me sofrí un poquito más Muñeca Diamante Rubí No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Gracias por ver el video.